¡Hola! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, me he quedado fuera! ¡Joder! Pero no te vas a otra puta visión, tío Escuchame, lo del cumpleaños nomás Lo del cumpleaños nomás que he durado hoy No, una semana ¡Ah! Vale, digo, como es su cumpleaños No me quedo hoy Vienen, vienen ¡Vale! ¡Ahora cita! ¡Ah! Hay que impedir que vengan, cariño No, no me he hecho yo otra vez Me pone aquí mal Vienen No, eso es un gilipollas que ha roto esto Un gilipollas siempre tiene que haber Lo hace de madera en vez de metal, que es maduro el metal Pero... Esto es una mierda O de ladrillo o de metal Pero si no, no tiene sentido Aquí viene la tormenta Pero se lo ha podido, eh Sí, esta la podemos hacer Hay una misión que sin pedir que la coja A lo mejor ganamos No, no sabéis como hay ayer Ganamos ayer, vamos ¡Eh! 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 Man, me han matado Están acogiéndolas Hay que ir a sacos Si tenéis cohetes o algo Ir volando ahí Hola Aquí hay otro ¿Cuál es el elegido? ¡Dub, eso qué es! El que va disfrazar de Dub con el pietra o por el padre de ahí a ver esta fiesta yo creo que no sé cómo se cambia eso la verdad yo creo que no sé cómo es madera si, nunca ha construido y no sé yo he veradito los materiales pero es que no sé cómo se va dando un zoom un astaldo se ve la del show verde a ver estamos haciéndolo bastante bien te veis ganado siendo los malos si si si, a ver si no está bien los malos hola vale uno ha muerto, ah me ha matado tiene un huevo ahora voy voy, voy voy no sé si hay un montón de ellos como vamos, buena, buena hay uno aquí realmente no con nosotros ¿dónde? no, en el estrés, está bien eh, pero ya han pillado el objeto no jodas, ¿cuándo? eh, pues aquí hay uno, eh aquí cerca yo flipo, tío ya no hay reinicio me parece salimos todos en el mapa coge este juego a que le muevo no, uno muerto tío, pues no tengo nada de vida, tío eh, que coge el artefacto si, que lo cogen si, aquí yo, me han dejado en cerrar si, pues, para evitar que lo coja ya, ya, ya yo estoy con artefacto yo estoy protegiendo de esta muerte eh, falta disparo a la cabeza con una escopeta elimina oponente con posibilidad de asalto recorre recorre un artefacto arcado como un como de los secuaces de Doom yo estoy protegido de este artefacto a muerte yo creo que alcanzo cuando me lo has dicho venga, que la ganamos, que la ganamos protegiendo esto y quedan cuatro suyos, quedan cuatro esto lo hacemos, lo hacemos claro, lo hacemos aquí te digo yo que no entran eh que no entran porque está el papá no está el papá a ver eh, ten cuidado, ten cuidado, el Doom a por él a muerte, a muerte a muerte, que no lo coja yo no lo veo saquidos del artefacto ole, ahí lo hemos matado buena, buena, buena somos más buenos que el pan tío, yo no lo veía, tío que buenos somos pues quedan dos y están en el mapa, eh que no sé que no sé cómo carajo se cambia, tío de el material el mapa sale en rojo, eh disparar en rojo están huyendo like rats ¿sabes qué? voy a por ellos a muerte ya no está el Doom ya no está el Doom no, no, ya está el Doom otra vez ¿otra vez? ya ha muerto, claro mierda, vuelvo, vuelvo vení pa'ca mierda, me leo yo estoy dentro del artefacto, eh viene pa'ca, eh cubre, cubre ya salí en verde ¿dónde está? ahí solo queda a él, eh si le ganamos a él, ahora vencemos 32 blanco vamo vamo universo salvado, babies buenísimo